Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos al Centro de Datos Meteorológicos de Bolivisión. Quiero darles un consejo. La mejor manera de predecir tu futuro es creándolo. Feliz viernes para todos ustedes. Ahora sí, por favor, acompáñenme a conocer cuáles serán los datos del tiempo para esta jornada. Arrancamos con el eje troncal, la ciudad de La Paz. La temperatura mínima fue de un grado bajo cero y una máxima de 18 grados. Cochabamba, la temperatura mínima fue de 4 y una máxima de 27. Santa Cruz, la temperatura mínima fue de 17 grados y una máxima de 31 grados. En esta parte del país tendremos sol pleno. Sigamos, por favor, conociendo en esta segunda sección. Acompáñenme, vamos todos juntos. También en estos tres departamentos tendremos sol pleno. Voto, sí, la temperatura mínima fue de 2 grados bajo cero y una máxima de 18. Oruro, la temperatura mínima fue de 3 grados bajo cero y una máxima de 20 grados. Chukisaca, la temperatura mínima fue de 3 y una máxima de 21 grados. Sigamos conociendo en el resto de los departamentos del país. Vamos en esta tercera sección. Veamos. Pando y Beni, con sol pleno. A diferencia que Pando, la temperatura mínima fue de 19 y una máxima de 35, al igual que en el Beni, pero tuvo una mínima de 18 grados. Tarija, cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima fue de 8 y una máxima de 22. Amigos, recuerda, el virus no desapareció. Cuídate y cuida de los tuyos. Sé un héroe. No bajes la guardia. La lucha contra el COVID-19 está en tus manos. Ahora sí, los dejo con los datos extendidos y los invitamos a seguir disfrutando de toda nuestra programación. ¡Suscríbete al canal!